Acabó 2019 y como ya es costumbre, este año comenzaremos con la segunda parte de una antología de videos que siempre tendrán secuela y que siempre tocarán el tema de los mejores animes. Para no alargar el video, comencemos de una vez con lo mejor del anime en la segunda mitad de 2019. Este anime es de lejos uno de esos animes que no resaltan mucho pero al menos son interesantes ya sea por su narrativa o su música. Actors Sound Connection narra la vida cotidiana de estudiantes y profesores de la Academia Amaka, una escuela establecida por el gran grupo de ciudades universitarias Slive Central. Poco a poco conoceremos a nuestros protagonistas, sus motivaciones y su vínculo con la música. Los personajes son lo más realista posibles a las personas normales de nuestra sociedad y su historia va lenta pero segura, con ligeros desvíos pero la música y el ambiente lo compensa. Como ya todos deben suponer, el género Isekai siempre estará presente en estos videos. A menos que esta nueva década se oponga, Hatage Kemonomichi narra la vida de Shibata Hensou, un luchador profesional que es invocado a otro mundo y por extraños eventos del destino, él decide vivir de forma pacífica en ese mundo y administrar una tienda de mascotas excéntricas. El anime está basada en una obra hecha por el mismo autor de la entrañable Konosuba, por ende la comedia y lo irreverente que puede llegar a ser la historia salen a su favor. Quienes rieron con Konosuba y vieron aunque sea un capítulo de este anime, lo saben muy bien. Este anime fue hecho por Kyoto Animation y no podía dejarlo pasar, el enno Shobutai nos muestra la vida de un grupo de bomberos que se empeñan en apagar incendios provocados por combustión espontánea. En el grupo de bomberos tenemos a Shinra, un nuevo integrante que hará de todo para destacar en el equipo y hacer valer el nombre de los bomberos. El anime tiene historia, personajes entrañables y mucho empeño en la animación aún después de cierto incidente. Le anunciaron segunda temporada y por ende las expectativas crecen. Fue el más intrigante de todos los animes anteriores y los animes que lo acompañaron durante su emisión. Ese anime es Kanata Noastra. La historia nos cuenta las desventuras de un grupo de astronautas en el año 2061, luego de que una misteriosa luz los envíe a 5.012 años luz de distancia de su planeta. Con recursos limitados, una nave espacial óptima y con fuerza de voluntad, los protagonistas deberán mantenerse juntos y decididos a volver a casa a pesar de los peligros que les deparan. El anime inicia lento y de un momento a otro te captura por la narrativa. Los personajes son diferentes y hasta cierto punto genéricos, pero cumplen con mantenerte al borde del monitor con el fin de saber el destino que les depara. El valor agregado de la serie es el ambiente espacial y la inquietante musicalización. Este anime es de lejos uno de los engreídos del canal. Granbell narra la historia de unas chicas que descienden de magos. Ellas están obligadas a participar en el Granbell, un evento mágico que le concederá un deseo al último participante que sobreviva al evento. Pero las cosas no son tan sencillas como parece. El mayor valor agregado de esta serie es su trama oscura. Estoy seguro de que les agradará. Este anime por alguna razón me hizo sentir amor por la ciencia. Y eso que aún no lo termino. Doctor Stone es un shonen que narra la vida de Taiji Oki, quien antes de declararse a la mujer de sus sueños, es convertido en piedra y por alguna extraña fuerza sobrenatural. Cuando emerge de su sueño pétreo, descubre que la humanidad fue afectada en su totalidad por el mismo mal. Para fortuna de Taiju, su amigo Senki está despierto. Y juntos encuentran una cura contra este misterioso mal. Y ahora deberán salvar al resto de humanos petrificados. El anime ya con su sinopsis nos incita a verlo. La animación es peculiar y agradable. El anime de este puesto de lejos merecía estar en este top. Primero porque si pertenece a 2019 y segundo porque su historia lo amerita. Babylong nos narra la historia de Sen Seisaki, un fiscal de la oficina de fiscales públicos del distrito de Tokio. Seisaki se encuentra investigando un caso de investigación clínica y legal relacionada con una compañía farmacéutica y una universidad. Lo que comenzó como una simple investigación poco a poco se convierte en la búsqueda y destrucción de un complot que involucra a muchas personas influyentes en Japón y algo más que le provocará muchos problemas a Seisaki. El anime empieza lento pero luego del primer capítulo comienza a escalar hasta convertirse en una joya que merece tener una oportunidad más para ser vista. Por motivos más allá de mi comprensión, el anime entró en un angustiante yatus y actualmente sigue emitiendo sus últimos capítulos. Los ambientes, la narrativa y la musicalización son suficientes para que el anime no sea olvidado. Este anime fue impactante por ser hasta cierto punto un anime histórico y una joya infravalorada. La historia de Vinland Saga narra la trágica vida de Thorfinn, un niño que presenció la muerte de su padre a manos de Askeladd, un sujeto que vive a costa de asesinatos y saqueos. Thorfinn decide seguir a Askeladd en toda su travesía con el fin de hacerlo pagar por la muerte de su padre. Aún si eso le toma mucho tiempo. Eso fue un resumen del resumen de Vinland Saga. El anime marcó de manera casi leal al manga todo lo que se dio en él. Cabe acotar que en los últimos episodios tomó un rumbo distinto al manga, pero igual fue épico. Eso sí, el manga de momento continúa y no se le anunció segunda temporada al anime. Ojalá que lo anuncien ya que la historia, la musicalización, los personajes y sin duda sus openings y endings nos brindan una grata experiencia de inicio a fin. Este isekai es similar a Tate no Yusha en pequeños aspectos, pero sin duda la actitud del protagonista marca la diferencia. Sin Shouyusha nos cuenta la trágica vida de la diosa Ristarte, quien tiene que salvar un mundo con una dificultad excesivamente complicada. Para ello invoca a Seiya, un chico con estadísticas muy altas pero con una personalidad muy, muy, pero muy cautelosa. Este anime se rige por la narrativa genérica del isekai pero destaca por su comedia, su protagonista y la sorprendente necesidad de meter sangre y ligeros momentos cruentos que hasta ahora pocos isekais usaron. Este anime simplemente es una mezcla de la oscuridad de Rishiro y la felicidad de Konosuba, eso ya es decir mucho. Eso sí, el opening a diferencia del ending es su mejor aporte al género isekai, sin duda alguna. Este puesto le pertenece a un anime original que tuvo doblaje y si no me equivoco aún está en Netflix. Karolito Sday es un anime original que narra la vida de dos chicas llamadas Karolito Sday convenientemente. Ellas deciden hacer música para entretener a la gente debido a que en su mundo las personas solo buscan divertirse con música hecha por inteligencia artificial. Las chicas sufrirán un poco pero estarán dispuestas a ver como su carrera musical crece. La historia es atractiva, el doblaje es decente y la música al igual que Love Song es fabulosa. La animación es agradable y los ambientes que manejan serán sin duda muy entrañables y hasta cierto punto realistas. El podio del primer lugar le pertenece a Beastars, un anime que a los furries les fascinará. Beastars nos cuenta la historia de Legoshi, un lobo que trata de sobrellevar su vida como un carnívoro en una academia donde ocurrió un asesinato a manos de un carnívoro. Esto genera desconfianza en Legoshi, quien a su vez trata de controlar sus impulsos, más aún cuando se enamora de Haru, una coneja con unos cuantos problemas. El anime desde ya lo catalogaré como Zutopia pero para degenerados, pues va más allá de lo que Disney pudo hacer. Toca temas sensibles como la muerte, el sexo, las rivalidades entre carnívoros y herbívoros pero de una manera un poco más gráfica, entre otras cosas. Eso sí, la narrativa no es fija, se empeña en mostrarnos el día a día de Legoshi y sus compañeros, pero el valor agregado del anime es su animación 3D y su opening con stop motion, el cual es el único opening con dicha animación hasta el momento. Beastars anunció sorpresivamente una segunda temporada y esperemos que supere con creces a esta temporada que, de lejos, rompió con las expectativas de quien les habla. Por cierto, también se confirmó que Netflix la traería a Occidente, esperemos que con un buen doblaje. Bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión, espero que les haya encantado este primer video del año. Me harían un gran favor si miran la primera parte de este video y los tops que hice sobre el tema pero en distintos años. De esa forma me incentivan a continuar con este tema al menos por un par de años más. Bueno, ahora continuemos con las reglas. No olviden liquear el video, suscribirse al canal, ni mucho menos olviden seguirnos en las redes sociales. Y sí, tenemos redes sociales pero por alguna razón sobrenatural algo impide que ustedes las conozcan. En fin, este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. O eso diría si no fuera porque antes de acabar se mostrarán los animes que no entraron al top pero que al menos lo intentaron o pudieron entrar pero me dio pereza verlos. ¡Disfrútenlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!